Caminaron por las principales calles del centro de Chicago, siguiendo los pasos de María y José. Así como un día José y María salieron a pedir posada, nosotros hoy en este día vamos a hacer una peregrinación pidiendo posada a este país. Una posada que se traduzca en una reforma migratoria. Blanca representó a la Virgen María y es hija de Indocumentados. Es un orgullo poder estar aquí apoyando a los demás, pues a mi gente, que son mis amas, pero también todos los que vienen de Latinoamérica, que no son aceptados aquí. Para Blanca, esta caminata no solo simboliza el recorrido que hicieron María y José rumbo a Belén, sino también la difícil travesía de inmigrantes para llegar a los Estados Unidos, como la que hizo Edith hace 17 años. Por lágrimas, incluso sangre, incluso los pies, desechos, sin zapatos, sin agua, nos quedamos sin agua, sin comida, pero gracias a Dios y a nuestra fe, aquí estamos. Queremos a ciudadanía ahora. Pero al igual que activistas en todo el país, se sienten decepcionados porque en el Senado no han aprobado medidas migratorias. Triste porque en realidad somos gente trabajadora, que necesitamos los papeles y la reforma para seguir adelante.